Pepe. ¿Qué onda Lupe? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, bien, es que lo vienen a visitar, Jesús Ojea de sus parientes, máximo grado, aquí están afuera. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás Lupita? Pues bien, aquí. ¿Qué dicen tus fans? ¿Ya te hiciste muy famosa oye? No. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, pues yo bien contenta. Qué bueno, qué buena onda. ¿Estás ahí siendo sponsor de ropa o de algo? Ah, no, hoy no, hoy no, pero sí muy contenta de que siempre esté la gente preguntándome de qué uso, de que comentan en sus videos. Yo feliz. Con que no sean comentarios malos. No, es que hay muchas razas ahí que son muy, muy, muy cerdos, pero esos hay que ignorarlos. Sí. Pero bueno, comenten. Thank you, Lupe. Bueno, gracias. Gente que ve Pepe Sofis, ¿cómo están todos? La verdad soy Pepe Garza y por si no me reconocen. Con el cubrebocas, este, aquí estamos ya, pues con camaradas, gente de la familia, dentro de la música regional mexicana, pues ya han tenido sus extraordinarios momentos y hoy están haciendo un dueto y nos acompaña Máximo Grado, aquí está Cristian Feliz de Máximo Grado y también mi compa Jesús Ojeda. Saludos. Y sus parientes. Bienvenidos los dos. Muchas gracias, aquí andamos, mira. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Contentísimo estar atrás con usted como siempre. No, hombre, muchas gracias. Siempre es un honor tenerlos acá. Este, gente creativa y chingones para, para su onda. Decidieron, es por primera vez que graban algo juntos? El año pasado grabamos, este, así nomás como de cotorreo, fue el que quería visitarme ahí a mi casa. Grabamos el Corrido del Rubio, ¿va? Sí, Corrido del Rubio. Y en el estudio ya algo ahí, algo más formal. Video oficial, este, nos apoyaron en la radio, este, y pues algo bien, bien chingón para frente. Sí, sí, sí. Fíjense que por regular nosotros ya que, este, cantamos lo que componemos nosotros, pero en esta ocasión fue una composición de un chavalo que llegó ahí al estudio. Ahí llegan unas canciones al estudio y nos llamó mucho la atención más frente a la cancioncita, el Corridito y, y la verdad que pues se oye bien la, 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 la fusión. Sí, algo un poquito diferente, yo digo, al estilo del Cristian y, y este, el estilo mío, porque yo estoy acostumbrado a cantar, este, como dice Cristian, pues mis composiciones, estilo italiano y. Sí, 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 claro. Y muchas, ¿no? Y este, la tonadita se la escucha un poquito como más moderna, este, de, o queremos ganar un poquito algo diferente. Sí, 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 una melodía, un poquito, eh. Como la moda de lo que estás hablando, más o menos. Más como la onda que está ahorita ahí experimentándose, está chingón. Sí, sí, sí. Aparte, tiempo sobrado por el COVID. Ah, no. Para meterle y desocalele. Sí, sobre todo al principio le ponía uno, todo el mundo estaba en vivo en el Instagram, no había nada que hacer y a poco a poco se empezó como que ya. Ya los, los, los cantantes son, eh, youtubers. Sí, 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 español. No, no, pues qué buena onda, este, que están todos por acá, estaba viendo, me gustó ese, la tarjetita en la guitarra, la de la. Un borracho era así. Era así un borracho. Ah, hombre, y el músico pusieron, hicieron ese meme, ¿no? Las cartas de la lotería pusieron la del borracho. Ah, no, perdón, era esta la del músico. Tienen más la fama los músicos, este, desmadrosos y, pues bien ganada, ¿eh? A pulso. No, no, de todo ahí, de todo ahí. ¿Por qué todo le echan a los músicos, pues? Sí, no. Si somos buenos. Es que como es el Jackie, pues tenemos que socializar, ¿no? Es parte de eso. Dale, pues qué onda, ¿la rolita se puede armar o qué? ¿Al lado? Claro que sí. ¡Echale, pariente! Solo hay que dejar fluir la lírica para escribir un corrido, no una persona sin rival. No me conformé con pequeñeces a riesgueto, mi suerte pa' poder me alivianar. No la ando siendo de Pancho si se trata de chambear. Ni las pajas de billetes, los negocios, ni los clientes. Mi familia quiere es lo primordial. Tengo muy buenas razones pa' darme unas vacaciones y empinar el codo en Culiacán. Dominguito en Punta Cana, sin escala hasta Dubái. Ese es mi estilo de vida y lo que anhelaba un día, pude decir que lo superé. Roles pa' mirar el tiempo y le agradezco al Dios eterno por todo lo bueno que logré. Hay negocio desde presto hasta el 9-16. Por esa persona yo lo diera todo para que pudiera regresar. A mi viejecita que dio tanto adoro, sé que un día te volveré a abrazar. Esto no se cambia apellido y nada más quiero aclarar. Que aunque tropiece mil veces yo me vuelvo a levantar. ¡Yay! ¡Troma su bejado, compá! ¡Ah, tranquilo! ¡Su pariente! ¡Compas, resuatelar! ¡Ah, tranquilo! ¡Ya, compa, Pepe! Sé que muchos ya me han preguntado que si como y donde saco tanta feria pa' gastar Sepan que le he venido chingando como todos desde abajo y me ha tocado batallar Es derecho mi negocio y se los puedo asegurar En un automóvil deportivo de preferencia Ferrari para sentir la velocidad Nunca presumido con mi raza yo ni velo la balanza si se trata de humildad Esa Ford 57 que buenos recuerdos trae Por esa persona yo lo diera todo para que pudiera regresar A mi viejecita que yo tanto adoro sé que un día te volveré a abrazar Es por seca mi apellido y nada más quiero aclarar Que aunque tropiece mil veces yo me vuelvo a levantar Es correcto A placer ¡Ay! y fíjense que yo le digo como cumplido también que tengo ya 20 años conociendo a aparente como jesus y la admiración que yo le tengo para como ejecuta el instrumento para mí fue uno de los pioneros que empezó con el regional de guitarra y pues grabar ahora pues un dueto con él para mí es algo que la admiración ante todo yo me acuerdo y todavía nada con el chilaquiles que son los enigmas apretar la bocina frente a la batería ni para cuándo comentarse este con el grupo con máximo grano una vez no la segunda segunda los grupos y si andaba andábamos yo barajas y kirri de norteño andamos ahí con el grupo cuando los parientes los parientes correcto hace cuánto del estilo italiano ya el estilo italiano pues que en el 2012 cuando caímos apacano 2012 2013 que es 78 años y 8 años 8 años de la raza a veces que ya la quiero tocar ya lo último antes empezaba con ella ya tengo 3 4 5 canciones y la raza está el estilo italiano lo vamos a cantar y con la como si fuera como si fuera ayer 8 años es como máximo tú no puedes dejar tocar las unas heladas es como el himno no de máximo grado sí pues este que ha habido muchos putazos en esa síntesis como el recuerdo no yo lo veo en sí yo lo veo de la manera que que pues somos dos dos agrupaciones somos dos géneros y dos cantantes compositores que que todo lo que hicimos en el disco todo todo el disco fue un bombazo bendito dios verdad y a la gente le gustó lo que hicimos este pues ya a lo mejor mucha gente va a decir este ya no nos ubica y todo pero pues tenemos ya bastantes años ya en la música sí pues pero no tanto así como para ganar no yo creo que hay hay cosas que se quedan y definitivamente ya ustedes ya no los borra y nadie porque han sido putazos grandes 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 y próximamente primeramente también pues ahí le tenemos más sorpresas a la gente verdad y este también tenemos que este una sorpresita también de hecho para el 2021 estamos preparando este la gira desde abajo pues queremos estar otra vez ahí con la compañía jp con jorge que nos está apoyando también este vamos a la la gira el 5 la gira de máximo grado jesús ojeda y a lo mejor vamos a meter otras agrupaciones también más ahí sorpresa pues está bien la idea está bien pero si si vienen todos bien esto también con otra o con otra leyenda también se puede decir de la música para mí también que es este de originas de san juan este con chuy y estuvo y no tuvimos un momento de no tomar pues es que es un veterano el de esta onda no y ya la musicada pues y no para trabajar de esa convención esto se respeta el que te haya tanto la jerarquía ante todo verdad y también traemos también ahí este con traviesos de la sierra también ahí se llama apos aquí está por eso nos va a tomar este exactamente máximo grado máximo grado y pues ahorita que ahorita que se puede este detenerse a pensar un poquito no va porque pues ahorita para mí lo que viene siendo volviendo el tema de coiba para mí para mí para mí yo lo vi como una como una oportunidad como una oportunidad este porque para para detenerse uno pensar un poquito en dónde estás parado y que lo para dónde necesitas agarrar y qué es lo que te hace falta cómo puede reforzar todo este rollo y cómo puedes mejorar porque a fin de cuentas lo que te da como pues es la música y las composiciones entonces pues también decidimos también enfocarnos un poquito más en en sacar algo más de calidad meter un poco más de trabajo en este tiempo que se separó todo este movimiento porque luego luego de repente como como siguiendo la inercia pues no es la misma no es la misma que tomes el tiempo para especialmente para eso porque a veces que a veces pues bendito sea yo nunca el trabajo nunca nos ha faltado y pues no 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 tienes a veces tiempo de armar algo ya bien 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 de calidad y ahora yo creo que si nos dimos ese de hecho nosotros en marzo que enfermo en marzo si paramos cuando se paró todo en méxico también estuvo con otros meses sino más por el teléfono sin salir de la casa por los primeros yo cuando estaba más fuerte la pandemia este por realmente ni ensayamos ni tocamos porque no más por teléfono que rollo como está no bien toda la chingada te pago a ti no ponía mí para un primo y que así ahora sí que a los parientes te tocó a tus parientes o no le tocó a ningún pariente a la tía ajo él desde el principio como cuando te pago como en mayo a nosotros no nos ha pegado porque pues siempre no nos este no estelizamos con él en la cola sanos como están juntos no sé que simples pop y otra rola pero éste uno o el otro o alguien pues si bueno ahora si gusta también también un dueto ahí con un amigo de los viajeros de culiacán a lo mejor posteriormente una línea que estados unidos el mando solo de los viejones corte le canta un versito la mina de perder el corrido y por eso le digo a christian que por eso me gusta tomar una persona una persona muy sencilla no tenía el gusto de conocerlo sinceramente y y no 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 pura risa está morando a pura risa es lo bonito que tiene este medio de la música que que más conoce que conoces cada día damas las personas pero bueno por eso por eso me gusta tomar pero por eso me gusta tomar la canción pues vámonos ya mi compas gente Por eso no me gusta tomar Porque me da por acordarme de lo nuestro Pero aquí ando mal pasándome otra vez Y ya me está pegando porque ya te quiero ver Y es obvio que me da por extrañarte Tanto que quiero buscarte pa' besarte como antes Desde luego se me antoja repetir aquellas noches He estado a punto de llamarte Y claro que a la fecha no te olvido Ni que fuera pan comido Todo lo que hemos vivido No me han faltado ganas de arrancarte de mi pecho Pero aún no lo consigo Aún no lo supero que hayas decidido Terminar conmigo Puro COVID y más y volado Son corrientes Y es obvio que me da por extrañarte Tanto que quiero buscarte pa' besarte como antes Desde luego se me antoja repetir aquellas noches He estado a punto de llamarte Y claro que a la fecha no te olvido Ni que fuera pan comido Todo lo que hemos vivido No me han faltado ganas de arrancarte de mi pecho Pero aún no lo consigo Aún no lo supero que hayas decidido Terminar conmigo Como hizo el de Copa Guzilao De Guzilao, sí Esas son muy buenas canciones Tienen muchas canciones de Semorro Tío, no he estado ahí Y de repente lo hizo por ahí Ah, y también próximamente Vamos a componer algo junto también Ahí con el Copa Cerebro El que le ha dado ahí En varios sitios a Alejandro Sí, creo que lo he visto No lo he entrevistado Pero Cerebro se pone con ese Sí, creo que con ese Con ese, sí, sí Muy buen amigo Fue ya para ver qué se llama Es de Guasave, creo Es de Guasave Allá no Allá van para Guadalajara enseguido Qué buena onda ¿Cuáles echamos, mi querido Jesús? ¿Por qué te lo bote, güey? Este corridito De una vez Sí, sí, sí Este corrido lo grabé Ahí con el Copa Cervando Salió así nomás A lo mejor le hacemos un video oficial Como te comento Este A lo mejor van a ir los viajeros Contétele para entre la señora Mi compa Valdor Es el compa indio El papá El papá y Noel Torres Son muy amigos Es muy amigo El señor Y este A ratito le contesto Este Y le digo Mi compa de los viajeros Van a venir posteriormente para acá Primeramente Dios Hay compa Jorge También le va a ayudar Con lo de la visa Y el vato es un muy buen compositor El corrido el especial Este de la carrucha Tiene muchas composiciones Que han sonado allá en Culiacán Y pues hace falta venir Que venga para acá también Los chavalos Ojalá Y esta vez mismo Nos tocó hacer Mancuerna con ellos Un dueto De varios temas Unos covers Y esa es composición de él Y pues ahí es para que te escuchen también Tiene chofer la carrucha No se duerma compañero Aquí hay pa sus baterías Puro adictivo del bueno Conquistando las muchachas Me la paso todo el tiempo Y escuchando mis corridos En mi troca muy contentos Traigo ganas de tomar Traigo ganas de gastar Pasan noches, pasan días Las ganas no se me van Las ganas no se me van Al contrario me dan más Que se traigan los chirrines Porque vamos a empezar Por eso Puro adictivo del bueno Pótenlo de abajo Está bueno en la ocasión Pero gracias La verdad En otra ocasión Está bueno Pues a todísima madre Que estuvieron Muchas gracias Gracias por habernos Tu tiempo Gracias a usted Comba Pepe Siempre Y ahí estamos Puestos para Que nos citen en la radio También Ahí nos vamos de acuerdo Acá con Jorge Porque con un tiempo Con chance por ahí Supe que estuvieron En el malecón Que no O no estuvieron Sí Nosotros nos tocó estar Este fin de semana Sí Él me platicó No respetó pandemia A la gente Le valió madre Porque hay como límite De entrada y eso Pero le valió madre Me comentó Se va a ir feo Con el culo Edwin Este Ahí andaba Edwin del grupo ¿Cantó o no? ¿O no cantó? Sí Ahí se aventó Un palomazo Le dejaron ahí Sí Me platicó Que se había puesto Ya toda madre Que estaba ahí A pistear Sí Sí No, no, no A ver Ya que para la pandemia Que ya le tengo que ir a Pues yo sé que a él le gusta Ir a A mucho A cotorrear Pero Soy levesón ahí En eso Pero los conciertos Un día Que En el 2022 Si Dios quiere Que haga chancita Pues igual Haceme una bohemia Ahí en su casa Ya estás en la casa Echamos ahí Una buena carne asada Y unas rojas Un tequilita Aquí lo hago tranquilón Con hierro En nuestro día Para empezar Tequilón Ya está Se acabe muy bien Muchas gracias Saludos a toda la gente Y muchas gracias A todas las personas Últimamente Gira Desde abajo Jesús Ojea A máximo grado Así es Gracias Con más Pepe Yo lo bendí Tequilita Tequilita Gracias.